Estamos hablando que Tijuana Caxián tenía un enemigo, un Guama, que tenía tres hijos. No, Guama no. Tijuana Caxián tenía tres hijos. Ahí confundí un poco el orden de las menciones. Entonces, esos tres hijos. Llegó el tiempo, se supone que es natural que adultos emprendieran caminos diferentes. El mayor se fue y fundó la ciudad resplandeciente del sol, que es hoy mexicano. El segundo fundó Decate, a quien llamó entonces la ciudad del crepúsculo. El tercero fundó la ciudad de la luna, que hoy conocemos como Ensenada. Bien. Al quedarse solos, la pareja, el Guama, el único enemigo que tenía, y que ambicionaba a ocupar el lugar de Tijuana Caxián al frente de la tribuna. Aprovechando que solía aquel noble príncipe, digamos, porque no baja californiano, si así se le puede nombrar, porque pues esta parte de la península, pues corresponde a Baja California, a nuestra Baja California, no al distrito norte, como alguna vez se le conoció. Entonces, él acostumbraba dormir y meditar en un paraje, en las estribaciones de un cerro. El Guama, guiado por su ambición de poder, aprovechó una noche en que Tijuana Caxián dormía para flecharlo. Disparó su flecha, lo hirió de muerte y se fue a proclamarse rey de los cochiníes. En su agonía, este noble guerrero, llamó a su esposa, Hach, y le dijo, en este cerro, no debe prevalecer la maldad. Yo estaré vigilante de mis hermanos para que tengan tranquilidad, para que vivan felices y hagan a un lado la maldad y vivan siempre dentro del bien. Desde aquí, he de vigilar que mi gente viva, trabaje y sea feliz. Y se convirtió en el Cerro Colorado. Es lo que es ahora el Cerro Colorado, entonces. Así es, el Cerro Colorado, que es el vigila de este valle. Es el que vigila el movimiento de esta gran comunidad que constituimos todos los que los llamamos tijuanenses. Incluyendo inclusive porciones del entonces Ensenada o parte del territorio que corresponde a Ensenada, que ahora es parte de Rosadito. ¿Y qué pasó con su esposa? Pues su esposa, dolorida, presa de un gran sentimiento, lloró. Lloró tanto que sus lágrimas fueron tan abundantes que dieron origen a lo que es el río Tijuana. Te decía José al principio de esta plática que esta leyenda que recogió Jorge Soto Fuentes tiene tintes poéticos. Y el final, el final, es una poesía de amor, de entrega y de bondad. Y esto, repito, es una de las más hermosas leyendas sobre nuestra querida Tijuana. Debida a la investigación que Jorge Soto Fuentes pudo hacer y pudo además darle forma para que la conozcamos en toda su plenitud. Y en voz de nuestro querido maestro don Luis Franco Prado pues se convierte en una sublime poesía. Muchas gracias.